Ave María Purísima, Ave María Purísima, alabado sea Jesucristo. Buenas noches a todos, buenas noches a todas, buenas noches. En nombre de Jesús, en nombre de Papá Dios, pues les traemos un saludo pues y les deseamos que esta felicidad marque historia en la vida de nuestro hermano Domingo Marroquín, su esposa, su familia, todo lo que le rodea, bendiciones. Pues ojalá que esos seis años no quede hasta aquí nada más, sino que ojalá que Papá Dios les siga bendiciendo, les siga prosperando y que Dios pues les dé vida, oxígeno y por supuesto mucha salud. Es lo que deseamos a nuestros conservadores, a Óscar también. Buena voz Óscar, que Dios lo bendiga a Óscar. Hermano Óscar, adelante, tiene buena voz usted. Dios lo utiliza. Y qué bueno que ustedes pueden ver, porque si ustedes se le olvidan un canto, pues para eso están nuestros cánticos. A mí pues es un poquito difícil porque no puedo ver los cánticos, pero gracias a Dios, en el oído, en la cabeza, tenemos varios cantos adentro. Es lo que nos ayuda para seguir adelante, hermanos. Va, vamos a cantar los cuatro cantos, nos lo pidieron, pues ahí vamos a cantar los cuatro cantos con todo corazón. Sin más preámbulo, vamos a aprovechar el tiempo para bendecirle el dulce nombre de Dios Todopoderoso. Vamos a cantar algo lo bonito. Eso es para la juventud, para que vagamos todos a danzar. Amén. Y a su nombre, especialmente a Roca Inconmovible, dice. Eso, gloria a Dios, que el Señor le bendiga. El muro de Jericón, pásenla bien. Exclusiva noche para todos. A pasarla bien. Saludos a María y su grupo juvenil Roca Inconmovible. Ahí lo va, pues. Eso, gloria a Dios. Ahí está. Eso, a pasarla bien. Con luz de salvación. Desde San Mavá. Ahí le va, pues. Gloria a Dios. También saludos a nuestros hermanos que se están visualizando y oyéndonos a través de Fortaleza TV y Nojival Estéreo. Bueno, 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 bueno. Con las siete vueltas el muro cayó Y con las siete vueltas el muro cayó El cuero danzaba sobre la ciudad Y con las siete vueltas el muro cayó Con las siete vueltas el muro cayó Con las siete vueltas el muro cayó Y con las siete vueltas el muro cayó Y todo el pueblo dice dando gloria a Dios Y todo el pueblo dice dando gloria a Dios El pueblo danzada sobre la ciudad Y con las siete vueltas el muro cayó Y con las siete vueltas el muro cayó Y como dice la ceiba Y con las siete vueltas el muro cayó El de Jericó el muro cayó Dando gloria a Dios El muro cayó El de Jericó el muro cayó Dando gloria a Dios Con un brinquito Con un brinquito Con un brinquito El muro cayó Con un brinquito Con un brinquito Con un brinquito El muro cayó Y dando puestas Y dando fuerza, y dando fuerza que el muro cayó Y dando fuerza, y dando fuerza, y dando fuerza que el muro cayó El muro cayó, el delgérico, el muro cayó Y dando gloria a Dios, el muro cayó Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito El muro cayó con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito El muro cayó tirando puertas, tirando puertas, tirando puertas El muro cayó y dando puertas, tirando puertas, tirando puertas El muro cayó El muro cayó, el del Jericó El muro cayó, tanto gloria a Dios El muro cayó, el del Jericó El muro cayó, tanto gloria a Dios Con un brindito, con un brindito El muro cayó, con un brindito Con un brindito, con un brindito El muro cayó, y todo el mundo Y dando vuelta, y dando vuelta El muro cayó, y dando vuelta Y dando vuelta, y dando vuelta El muro cayó, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba La mano arriba, pronto va a caer La mano arriba, la mano arriba La mano arriba, pronto va a caer La mano abajo, la mano abajo La mano abajo, y el muro se cayó La mano abajo, la mano abajo La mano abajo, el muro cayó Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito el muro cayó Y dando puertas, y dando puertas, y dando puertas, y dando puertas ¡El burro cayó! Barraquete Se cayó Lo bajó ¡A ver, católicos! ¡Ese grito de fúbilo! ¡A verlo, mi hermano! El burro cayó El del Jerico El burro cayó El del Jerico El burro cayó El del Jerico El burro cayó El burro cayó Dándolo de años Con un brinquito El murro cayó ¡Lirando puertas! ¡Lirando puertas! ¡Lirando puertas! ¡Lirando puertas! ¡Lirando puertas! ¡Lirando puertas! Gracias. 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 Yo le amo Cristo con todo mi ser Yo le amo Cristo con mi corazón Yo le amo Cristo mi salvador Oye jóvenes, ese grito lo jubilo Lo sirvo Cristo con mi corazón Yo le amo Cristo con mi corazón Yo le amo Cristo con todo mi ser Yo le amo Cristo mi salvador Yo le amo Cristo con mi corazón Yo le amo Cristo mi salvador Oye minguito, a gozar se ha dicho A ver una vueltecita para el Señor Eso, lo bonito, una sonrecita hacia arriba Eso, gloria a Dios Que bueno que cuando uno sonríe mi hermano Y cuando uno no tiene vergüenza de sonreír un poquito Porque esa es la vida para sonreír hermano Ven, se va a reír y porque no hermano porque la vida sigue Aunque con, mire pues ante Dios hermanos Hay un momento que también a mí me pasa eso Yo no sé si a usted le pasa pero hay momentos que a mí Hasta me desmoraliza un poquito el dolor de los ojos Pero ni modo cuando empiezo a sonreír Esto se me va También cuando empiezo a orar Esto se va La oración vale muchísimo mi hermano Una nueva sonrisa La ven para saludar a nuestros hermanos de Nojival Estéreo Y dice Ah también a los que están en la cabina central ¿A dónde estará el dirigente? ¿A dónde estará? Y de Lufonso Y sus muchachones ¡Ahí no pues! ¡Gloria a Dios! Y a su nombre Y a su pueblo ¡Uy! ¡Pero qué bueno suena el piano de este chamabajo! ¡Vaya, si no! ¡Vaya, si no! ¡Uy! ¡Ahí tú me pusiste en ti Una nueva sonrisa Me pusiste en mi mente Una hermosa canción ¡Ay, ¡oh! ¡Ahí, mi Dios! ¡Por favor! ¡Ahí no puede ser ¡Ay, ya es! ¡Ay, Anís! ¡Pero qué bueno suena el camino! ¡Ajá! ¡Ay, gracias! ¡Yo te dedo bien! ¡Oh! Ay, ay, oh tristeza y dolor De amargura y tanto cegando Ay, ay, solo tú, mi Señor Que le dices paz, alegría y amor De que de acuerdo viene mi hermano Namastasio Someso Ay, ay, oh tristeza y dolor De que de acuerdo viene mi hermano Namastasio Someso Señor, mi Dios, tú podré pagarte Ay, ay, oh tristeza y dolor De amargura y tanto cegando Ay, ay, oh tristeza y dolor De amargura y tanto cegando Más de tu mano Más de tu Mans Más de tu Mans Más de tu Mans Más de tu Mans La pata, la pata, eso Paz, alegría y amor Ofrenda de palma al rey de reyes y señores, señores De parte de mi parroquia central, de la junta directiva de mi comunidad De toda la arquidiocesana de los altos, felicita a Domingo Marroquín Por su amplia trayectoria en la prédica Que Dios les derrame ricas bendiciones Papá Dios les concede vida, paz y salud De parte de nuestro parroco Ángel Vicente Díaz Que le manda un abrazo y un saludo correspondido Y que papá Dios les guíe en el camino de Dios Bendiciones hermanos Que la Santísima Virgen les acompañe hoy, mañana y siempre Amada familia, a nuestro parroco también le agradecemos Por ese saludo, porque nos lo enviaron Y eso lo transmitimos a través de estas publicaciones Bendiciones hermanos Domingo No se vaya a desmayar, dice por favor vaya por delante Porque el camino por detrás de nada consigue, dice Ah que alegre mire, vamos adelante mi hermano Con esto nos finalizamos, ahí está el lindo canto La Santísima Trinidad, con eso finalizamos Muchas gracias por habernos invitado a la familia Especialmente a sus hijos A sus yernos, gracias, gracias a su querido yerno Que nos haya invitado, gracias Querido hermano, que Dios le multiplique el sacrificio Que nos ha, habernos traído Bendiciones y será en una próxima ocasión Con nuestro hermano, bendiciones, pasen bien Buenas noches ¡Gracias! 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 Que Dios bendiga la saludación ¡Adelante muchachos! Padre, padre, padre Espíritu, 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 Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Toma tu humildad, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, 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 Espírit Te amo, te amo, yo te amo Te espero, te espero Te espero Yo te amo, yo te amo Yo te amo Repita esa frase, digo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, Señor Yo te amo Te espero, yo te espero, mi Jesús Te espero Vamos con la música Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero Gracias, servidores Adelante Adelante Gracias por bendecir de Bocatonta Gracias por su apoyo a Jornelio López Dice gracias Que el Señor le bendiga Que el Señor les derrame bendiciones En una próxima ocasión regresaremos Seguro Primero Dios Vamos a pedir en oración de rodilla nuestra vida Para que pronto regresemos acá en ese mismo lugar Bendiciones, gracias El tiempo con nuestra hermana que coordina La mesa sagrada del Señor Gloria a Jesús Gracias Gracias Gracias